Este es el aviso, dichos y refranes, 26.31 de dezembro de 2016. Los dichos y refranes encierran la sabiduría popular fruto de miles de años de experiencia. Entenderlos y saberlos aplicar es parte de esa sabiduría. El refrán de hoy es, pedazo de Alcurnoque. Hay dichos que usamos sin saber exactamente lo que decimos. Por ejemplo, más de alguna vez le hablas dicho a alguien que tiene cabeza de Alcurnoque y que es un pedazo de Alcurnoque. Generalmente lo decimos a alguien que es muy bruto, muy terso o que demuestra poca inteligencia. Pero pocos conocemos el árbol llamado Alcurnoque. Es un árbol grande que tiene una gruesa corteza que le quita al árbol para sacar el corcho. A los nueve años ya volvió a crecer otra corteza y está lista para otro corte. Pero si la corteza es blanda, la madera es turismo, pero por eso a quien no piense muy bien, se le dice que tiene cabeza de Alcurnoque. Es una cabeza dura, se le dice también que es cerco, aunque no le entran razones por tener la cabeza dura. Con aquellos amigos que practicaban, mi esposa me dice que tengo cabeza de Alcurnoque. Entonces tú estás mejor porque a mi esposa me dice que soy un pedazo de Alcurnoque. Si tienes un amigo, si tienes un amigo, un minuto de sabiduría. Has merecido un don divino. La amistad leal, sincera, desinteresada es la verdadera comunión de las almas. Es más fuerte que el amor porque se suele ser celoso, egoísta y vulnerable. La verdadera amistad perdura y se fortalece a través del tiempo y la distancia. No se necesita ser frecuentemente amigo para que la amistad perdure. Basta saber que éste responderá cuando sea necesario con un acto de afecto, de comprensión y aún de sacrificio. La amistad no se conquista, no se impone, se cultiva como una flor, se abonas con pequeños detalles de cortencia, de ternura y de lealtad. Se riega con las aguas vivas de desintidez y de cariño silencioso. No importan las distancias, los niveles sociales, los años y las culturas. La amistad todo lo borra. El recuerdo del amigo lejano del amigo de la niñez y el de la juventud produce la íntima alegría de haberlos conocido. Nuestra vida se enriqueció con su contacto por breve que haya sido. La felicidad del amigo nos da felicidad. Sus penas se vuelven nuestras porque hay un maravilloso lazo invisible que une a los amigos. La amistad es bella sobre todo con veras. El biólogo es la guía más importante para cultivar la amistad con gente muy valiosa. Recordemos que para esto necesitamos darnos un pequeño tiempo para cultivarlas con sinceridad. Recordemos que para cultivar la amistad con gente muy valiosa.